¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues como se dice coloquialmente cuando se inicia el rodaje de una película, estamos grabando audio y estamos grabando imagen, pues vamos a iniciar nuestra mesa 31 de este 21 Congreso de Teoría y Análisis Cinematográfico. Damos la bienvenida a los colegas, a los docentes de las diferentes instituciones de educación superior del país y de otras partes del mundo que nos acompañan, así como también a los estudiantes de las diferentes escuelas de institución de educación superior y a los invitados en general, que muchos no están en los temas universitarios, pero son fanáticos de la cinematografía o bien de la educación o de otras disciplinas. En primer lugar, permítame presentarme, mi nombre es Armando Zavariz Vidaña, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, un lugar muy caluroso, muy alegre y muy generoso del país, de la República Mexicana. Y ahí me corresponde en esta ocasión moderar la mesa 31 con otros colegas de otras instituciones y déjenme comentarles algunos datos generales que muchos ya lo saben, pero quisiera recordárselos. Cada ponente tendrá un espacio, un tiempo de 15 minutos para hacer sus presentaciones, ya nuestros apoyos logísticos que nos están apoyando en este Congreso nos irán indicando los tiempos, cuando ya nos falte un minuto, ojalá no sea necesario anunciarlo. Bueno, posteriormente, al término de los ponentes, que en esta mesa somos cuatro los que vamos a participar, pues será una sesión de preguntas y respuestas para ampliar quizás muchas dudas que queden ahí pendientes o hacer comentarios, reflexiones de las ponencias que aquí se hagan, que a simple vista, pues parecen muy atractivas e interesantes, como siempre resultan en estos congresos. Vamos entonces a iniciar con la primera presentación de acuerdo al orden que nos tiene marcado la logística, el comité organizador, y en esta primera participación que corresponde a la compañera, mi colega Silvia Jamuy Souton, de la Universidad Nacional Autónoma de la Universidad Iberoamericana de México, pues ella nos va a presentar esta ponencia titulada Nosotros Frente a los Otros, de Alejandro Amenavar, y me gustaría leer un poquito de, pues sintetizar la trayectoria académica y experiencia de Silvia. Ella cursó su licenciatura de 1992 a 1997 en la Universidad Iberoamericana, obteniendo el mejor promedio y la mención honorífica, acreditó la maestría y el doctorado en letras en la UNAM con mención honorífica, es docente de la UIA y en la UNAM, organiza y preside el Seminario Interdisciplinario de Arte en la UIA desde hace seis años, es presidenta del Comité Académico del CDU y JUM, es vicepresidenta de la MES, en 2019 obtuvo el reconocimiento al mérito universitario, y en el 2020 la medalla Ernesto Meneses Morales, es miembro del Comité Académico de la UIA desde el 2021 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del des dos mil quince. Entonces, cedemos el uso de la palabra y de las pantallas a Silvia Camuí. Adelante, Silvia. Muchísimas gracias Armando, agradezco la invitación de los organizadores de este interesante congreso, y bueno, como ya mencionaron, el título de la ponencia es Nosotros frente a los otros, de Alejandro Almenábar. Ahora, empiezo con un epígrafe que dice, Sé la razón, se han quedado ustedes más tiempo que los demás inquilinos. Pocos pasaron una segunda noche, nadie antes la tercera, pero supongo que ellos han sido muy amables con ustedes. ¿Ellos? ¿Quiénes? Pregunté fingiendo una sonrisa. Fin del epígrafe es desde Edward Bulwell Linton. Un poco para ambientarnos en esta propuesta de lo fantástico entre nosotros y los otros. Y empiezo. El concepto de lo fantástico, según Todoró, está planteado a partir de dos dimensiones. La del mundo conocido, que funciona bajo las reglas convencionales, y la del mundo otro o extraño, que tiene que ver con lo sobrenatural. Y cito. En un mundo que es el nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides, ni vampiros, se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles. O bien, se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de la imaginación y las leyes del mundo siguen siendo lo que son. O bien, el acontecimiento se produjo realmente, es parte integrante de la realidad, y entonces esa realidad está regida por leyes que desconocemos. Lo fantástico ocupa el tiempo de la incertidumbre. Y cierro cita. Para el autor, lo fantástico en el texto es la vacilación experimentada, el tiempo de la duda y de la angustia provocada por lo inexplicable. Otros autores, como Calois, Cástex o Cortázar, han intentado definir el concepto desde otras perspectivas, pues no solo toman en cuenta la impresión del espectador o lector, sino el contexto donde se produce el hecho fantástico. El primero afirma que cada cultura imprime, según la época, sus propios objetos o creencias fantásticas y que están sometidos a una constante evolución. Cástex, por su parte, afirma que lo fantástico es producto de categorías mentales o ciertos estados de ánimo. Así, la problemática se deriva del sujeto que los percibe. Lo extraño tiene que ver con desajustes psicológicos o creencias supersticiosas que se le adjudican al otro. Para Cortázar, lo fantástico es lo que queda fuera de las reglas, es decir, las excepciones inexplicables de situaciones o irrupciones que no corresponden a una explicación lógica del mundo que conocemos. Este sentimiento lo califica como extrañamiento y puede suceder en el ámbito de lo cotidiano, en esas presencias que rompen con lo convencional. No obstante, puede no tener nada de sobrenatural. Noé Hittrich afirma, por su parte, que lo fantástico radica en el tratamiento del tema. Todas estas aproximaciones se orientan al texto literario, pero pueden funcionar desde la perspectiva cinematográfica. En el cine, lo fantástico generalmente se asocia al suspense o al cine de terror. Sin embargo, se utiliza el término de manera confusa, alternando la ciencia ficción, la magia, los viajes en el tiempo o los mundos de criaturas irreales. No es lo mismo la fantasía que lo fantástico. Lo cierto es que en la mayoría de los casos, los sucesos representados se escapan a lo racional y, por tanto, a toda explicación posible. Es verdad que, a diferencia del texto literario, el cine funciona con sus propios recursos. Los efectos especiales, por ejemplo, creados a partir de la edición o del manejo de los planos, pueden generar tensión o inquietud en el receptor. La música o los efectos sonoros resultan también un medio para enfatizar la impresión que se quiere producir. Los tonos y contrastes pueden producir estados de ánimo que desestabilizan al espectador. Ahora bien, ¿de qué manera se presenta lo fantástico en la película Los otros de Alejandro Almodávar? ¿Cómo se produce el giro temático y conceptual entre el nosotros y los otros? ¿Qué implicaciones intelectuales y emocionales se generan en el observador? ¿Se puede aplicar el concepto de Todorov acerca de lo fantástico en la película de Almodávar? Es a partir de estas preguntas que se planteará el objetivo de este trabajo, que se orientará a vislumbrar desde una aproximación teórica, como desde su producción, la manera en que se produce el efecto fantástico. La hipótesis que se sostiene es que a partir de lo fantástico se revelan conflictos de identidad en los personajes de la película, ya que es necesaria la presencia del otro para reafirmar lo propio. A manera de argumentación, la tercera película de Almenávar, Los otros, del 2001 de Estados Unidos, empieza aludiendo pasajes bíblicos del Génesis que de entrada nos conduce a un ambiente mítico y misterioso. Las primeras escenas reflejan la vida de una mujer, Grace, representada por Nicole Kidman, con sus dos hijos, Anne y Nicholas, que es Alakina Mann y James Bentley, que habitan la casa sin salir de ella, implicando la permanencia en un universo contenido. La cotidianidad de los niños ronda entre horas de estudio, comidas y juegos infantiles. Sin embargo, existe una peculiaridad en ellos. No pueden estar expuestos a la luz, pues poseen una enfermedad incurable. Esta sensibilidad hace que vivan en la oscuridad, simbólicamente en los infiernos, como veremos, y que al pasar de una habitación a otra en la casa, se deban cerrar con llave las puertas para asegurar las tinieblas. Así, las reglas del funcionamiento de la casa ya están dadas, mismas que nos preguntamos si las impone el inmueble mismo o la madre preocupada por sus hijos. La estricta disciplina que ejerce Grace sobre los niños y los sirvientes se evidencia en las lecciones sobre catecismo que los primeros tienen que aprender y las instrucciones que los tres empleados recién llegados tienen que acatar. Se trata de un ama de llaves, una sirvienta y un jardinero que ya habían trabajado ahí antes. Poco a poco, nos damos cuenta de la obsesiva atracción que produce en Grace el discurso teológico como si fuera la única salvación en un mundo de miedo y culpa. La llegada de la guerra del marido, que aún sangra, entre comillas, revela la angustia contenida de la mujer que se siente sola y desprotegida por su ausencia. Pronto nos enteramos que su presencia es efímera, pues reprueba los actos pasados de su mujer y vuelve a partir, dejando a Grace en la desesperación total. Mientras tanto, la presencia-ausencia de sonidos, acciones y elementos inexplicables hacen que la tensión vaya en aumento. Las cortinas de los cuartos desaparecen, se escucha música sin explicación, Grace descubre un álbum de fotografías de muertos en donde aparecen sus sirvientes, los niños desenmascaran las tumbas o la niña, disfrazada de novia, adquiere la imagen de la médium que los está convocando. Finalmente, se revelan los otros a partir de la mujer vieja y ciega que desde otra dimensión y de manera simultánea convoca a los muertos que paradójicamente viven en la casa. En este punto climático, sucede un vuelco de la historia, pues se revela que Grace, los niños y los sirvientes están todos muertos y que los vivos son los que han irrumpido en la casa para habitarla, la familia de Víctor. Aquí nos preguntamos, ¿los otros somos nosotros? El desenlace es revelador, pues la protagonista enfrenta una anagnórisis, una revelación que cambia el sentido de la trama. Se da cuenta del infanticidio y el suicidio que realizó en el pasado y de cómo ha borrado de su memoria la culpa y la locura. La cuestión es analizar cómo conviven o no los vivos con los muertos y cómo los mismos muertos están divididos entre los que conocen su situación de fantasmas y los que no. Cabe preguntarse si el film pertenece a lo fantástico según Todorov o se puede concebir como extraordinario, es decir, como un desequilibrio mental de la protagonista. Lo cierto es que permanece el tiempo de la duda y ningún constructo religioso en este caso puede solucionar el conflicto. Pero más allá del cuestionamiento sobre el género y la producción artísticos, el film nos lleva a indagar sobre los conceptos de la otredad, es decir, los que llevan a pensarnos desde el ustedes y el nosotros, que nos llevan a reflexionar sobre la identidad. La diversidad de conceptos teóricos que engloban esta idea, tanto a nivel personal como colectivo, tiene que ver con las múltiples facetas que un individuo o grupo asume en sus experiencias de vida. Por ello, pueden llegar a significar dentro de una circunstancia y no en otra. Es decir, el fenómeno de la identidad se pone en práctica desde diferentes frentes, a veces contradictorios y conflictivos. Puede concebirse dentro de un universo amplio en el que confluyen individuos bajo una línea ideológica similar. La generación y mantenimiento de fronteras en este sentido están determinadas por circunstancias históricas, políticas, territoriales, ideológicas o económicas que van más allá de la voluntad del individuo y que conforman parte de su cosmovisión. Es el llamado etos que marca ciertas pautas de comportamiento y creencias colectivas en un contexto determinado. Por otro lado, entendida desde el enfoque grupal o comunitario, la distinción entre el nosotros y los otros se presenta en jerarquías estructurales y diferencias de posicionamientos sociales. En esta confrontación con la diferencia, son necesarios los marcos de referencia para la ubicación del individuo en su espacio social. Y por último, el nivel individual, en el que la identidad mantiene una tensión entre lo dado, es decir, los referentes contextuales e ideológicos heredados, y el libre albendrío. En el film, la reafirmación de lo propio se realiza a partir de la presencia del otro que ubica y determina a los personajes en el mundo, es decir, en su casa. En este sentido, la definición del yo se da a partir de lo que no se es del otro, es decir, se evidencia hacia el final la condición fantasmal frente a los vivos. Definir la identidad de ser diferente implica la noción del sí mismo a partir de lo que no soy. Así nos preguntamos al analizar la película, ¿Por qué asumimos la posición del yo como verdadera? Es decir, la de Grace y los niños. ¿De qué manera se crean paradigmas etnocentristas que excluyen a los otros como la familia de Víctor? ¿Es el mismo tiempo el de los vivos y el de los muertos? ¿Es la casa quien ejerce poder sobre sus habitantes? Martínez de la Escalera menciona que el otro, y cito, se habrá de definir por su antagonismo con lo semejante, lo familiar, lo cercano, y se convertirá en el sostén de la arquitectura de las identidades políticas e históricas, y cierro cita. El otro amenaza y provoca miedo ya que se opone a lo familiar. No obstante, ambas expresiones serían significantes vacíos que se cargan de significados de acuerdo a los contextos e ideologías que dominen. Según Baftin, la interacción del sujeto con otros individuos en la vida cotidiana, en un tiempo y espacio específicos, es lo que construye la arquitectónica del sujeto, que se basa en una estructura triangular que parte de actos propios confrontados a los ajenos. Yo para mí, yo para otro, y otro para mí. Estas ópticas forman una red de conocimientos del sujeto basado en el acto, en lo concreto, en la ideología que conlleva el hecho material y realizado en una determinada circunstancia. Así, según el teórico, y cito, la otredad es la condición de posibilidad del yo, del nosotros, de todos nosotros como nuestro mundo. Cierro cita, cada conciencia propone ante el otro su visión del yo para alimentar su propia otredad dentro del yo. En el film, Grace se posiciona como el paradigma de la verdad hasta que la familia intrusa intenta desplazarla. En el plano de la realidad diegética, lo real, es decir, el otro, predomina hacia el final. Es decir, Grace y sus hijos son una creación de la medium que los invoca. El mismo espectador toma conciencia junto a los personajes de la inversión de situaciones entre vivos y muertos, ya que lo que suponíamos real ahora resulta sobrenatural. Esto solo es posible gracias a los otros, que son intrusos y que quieren desplazarlos para habitar la casa. Por otro lado, la película plantea las diferentes estructuras sociales de las que se derivan ejes fundamentales, es decir, parámetros éticos, religiosos, psicológicos o científicos que modelan el deber ser que reconocemos por su similitud con nuestro mundo supuestamente civilizado. A partir de los actos de los personajes, se redefine constantemente el receptor al cuestionarse su postura frente a los actos representados. En este sentido, los otros somos nosotros, los espectadores, los de afuera que invadimos la casa con nuestra mirada. Así cambian los marcos de referencia. Dentro del universo fílmico, los confrontamientos de los personajes entre vivos y muertos, sus cuestionamientos, detonadores de acción o actitudes implican la otredad y egética. Pero desde otro enfoque, nos involucramos en la película como seres que creemos poseer la verdad, como Grace, pero que resultamos ser fantasmas que violentamos la rutina familiar. Así, la constante tensión, el miedo que producen las sombras y la transposición simultánea de espacios nos hace querer negar esa realidad inexplicable. Observamos que la revelación final de la película pone en entredicho los constructos religiosos que tanto defendía Grace, pues nos movemos en dimensiones alternativas con otra lógica desconocida. Ahora Grace sabe que asesinó a sus propios hijos y están todos muertos, incluso ella misma. Aún así, la resolución no es suficiente, pues quedan muchas dudas sueltas. ¿Cuántos siglos, años, meses o minutos han transcurrido en esa eternidad mítica? ¿Estarán ahí para siempre? ¿Por qué regresa y se vuelve a ir el esposo de Grace? ¿Los niños pueden crecer? En fin, los cuestionamientos continúan en una constante búsqueda de solución. Sin embargo, como afirma Todoró, la vacilación permanece como toda narración fantástica. Es pertinente mencionar que los espectadores, familiarizados con las dinámicas obsesivas de la protagonista, en que llegamos a conocerla e identificarnos con su mundo cotidiano, nos sorprende el vuelco que se produce al final del film, al constatar que nosotros también somos intrusos de la misma manera que Grace, los niños y los sirvientes lo son. Nuestra forma de conocer se transforma desde esta nueva dimensión en que se confunde la vida con la muerte. Las verdades se relativizan y la realidad, por tanto, deviene a otra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hamui. Seguramente en la sesión de preguntas y respuestas usted nos podrá ampliar algunos conceptos muy interesantes. Bien, vamos a continuar con nuestra segunda ponencia. El cuerpo negro, gay y periférico de la educación no formal de las calles, estética y epistemología de la macumba brasileña en el análisis de película Madame Satá. Y aquí déjeme dar alguna membranza de nuestro ponente. Sí, hola. Y Guriba Cordeiro Portela, que es nuestro ponente siguiente, es actor, licenciado en artes escénicas, máster en artes escénicas, candidato a doctor en cine, estudio del actor y estética no colonial, análisis de técnicas y estéticas de diversas representaciones. Entonces, escuchamos la propuesta de nuestro colega, Guriba Cordeiro Portela. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar en portugués, soy brasileño, entonces voy a hablar en portugués. Para iniciar esta ponencia, como voy a hablar sobre Exú en el cuerpo de Lázaro Ramos, voy a dar una saludación a Exú para comenzar. Entonces, Laroyer, Exú, salve, Dona Pomba Gira, que abram las rodas y las giras. Exú para nosotros, que viene de la tradición afro-diaspórica Banto, Angola, Yorubá, más para la América Latina, más conocida como Elegbará o Legbá. Entonces, voy a compartir con ustedes la presentación. Solo un minuto. Todos vengan? Sí, sí, se vengan. Ok, voy a marcar mi tiempo. Bueno, para nosotros, de la América Latina, es fundamental y necesario estar constantemente atentos y pensar y repensar nuestras relaciones estéticas, filosóficas, políticas y educacionales en relación a obras de arte como un todo y aquellas que producimos y que generan producción de pensamiento, que son, por excelencia, métodos educativos y educacionales. Dito esto, abro este trabajo traziendo un pensamiento filosófico, estético y mítico de creación del mundo, de cosmologías, que busca pasar longe de lo que nos fue forzado por los colonizadores y invasores, tanto politicamente como en la iglesia, que también es politicamente. Pensar, hacer artístico, a través de nuestros pueblos estructurales, sean ellos los ameríndios, sean ellos el pueblo preto trazido de África, ambos escravizados, ambos torturados y historicamente silenciados. A educación no formal das ruas, das calles, das encruzilhadas de pensamientos y de formas de ver el mundo, tiene como base olhar para estas culturas de los pueblos silenciados y marginalizados y dar a ellas el devido valor, el respeto y multiplicar para otras voces los sus conocimientos, estos conocimientos muchas veces empíricos, en la mayoría de las veces empíricos, de vivencias, y no aquellos feitos y pensados en los claustros de las salas de aulas de las grandes universidades o das igrejas. O pensamiento de Macumba es un pensamiento de aprendizaje de la iglesia, es un pensamiento de aprendizaje de la iglesia. Eshu, Legbará, es el señor de las encruzilhadas, en cruzas que todo tocam, todas las posibilidades que abrangem las cuatro vertentes de la encruzilhada de los saberes. Los pueblos de la calle, como llamamos, hablan otros idiomas, y no estoy hablando aquí del portugués, en el caso del Brasil, pero hablan y me refiero a los idiomas de las cosmologías propias y las que mezclan en los encuentros de las encruzilhadas de los saberes. Mitología de las mandingas, de las macumbas, de los catimbos, de las fuerzas de los encantados. Esta fala, ela é corporal e ela é lida nos movimientos do corpo, no gestual, nas expressões físicas e nas expressões do rosto. Aí uma parte. Aqui podemos pensar, inclusive, sobre as máscaras relacionadas ao teatro e ao ator. Existe uma fala do Roger Bastide, quando ele pensa as macumbas brasileiras nos terreiros do Rio de Janeiro e da Bahia, em que ele fala, eles, os negros, contudo, possuem uma linguagem que lhes permite exprimir a riqueza ou a complexidade de sua alma anelante entre os braços dos deuses. É a linguagem dos gestos. E é essa linguagem dos gestos que eu vou me debruçar um pouco aqui agora. O que é dito e feito e sabido é contado e transpassa na fala corporal. Contado e cantado em músicas, cantigas, narradas em versos, em prosas, em contos e histórias. E que, mesmo que o ouvinte não compreenda o idioma falado, compreenderá ou irá fabular, imaginar, através da linguagem corporal. É nas ruas, nas calhas, nos terreiros, nas estradas e nas encruzilhadas, que tudo é mostrado, cantado, contado e ensinado. É assim que o conhecimento do mundo se multiplica e se espalha. É na linguagem oral que tudo é transmitido, como diria o grande mestre popular aqui da minha terra, Pernambuco, Nordeste do Brasil, meu mestre Bill Rock. Na brincadeira, nada se ensina e tudo se aprende. No jogo, nada se ensina e tudo se aprende. Se aprende na observação. Aqui eu vou colocar para vocês uma fala do Simas, que é o autor que eu me refiro, que eu me baseio na pesquisa. O Luiz Antônio Simas, o Luiz Rufino e o Wagner Gonçalves, professor de antropologia da USP. Aqui vai a fala. O cruzo, ou cruzamento, ou encruzar, emerge como perspectiva teórico-metodológica assentada nos complexos de saber das macubas brasileiras. Fiel ao princípio exusiástico, o encruzar dá o tom do caráter dos diversos, ambivalentes e inacabados do conhecimento que existe e praticado no mundo. Reivindicar o conhecimento, legimitidade de determinado campo de saber como possibilidade credível implica em assumir suas potências. A educação não formal... Eu vou deixar esse texto aí para vocês lerem com calma. A educação não formal das ruas está vinculada aos saberes populares dos povos negros e indígenas, que traçam suas linguagens particulares e que podem ser lidas nos seus corpos, que dão vida e forma aos movimentos de tudo que foi aprendido e também aos movimentos dos seus deuses. Que, no caso aqui especificamente, eu falo de Exu e da vertente feminina de Exu, que é a dona Pombagira, ou Pombogira, como se diz em Yorubá. Analisando especificamente no corpo da personagem real, João Francisco dos Santos, que, entre vários nomes, ficou conhecido na Noite Carioca dos anos 30, 40, como Madame Satã. Pois bem, essa fala vem buscar articulações e reflexões sobre o corpo preto, gay, homossexual, periférico e marginalizado. Que eu analiso através do filme Madame Satã, do Karim Anous, de 2002. O filme agora fez 20 anos e começou a circular novamente. Eu procuro debater, nesse filme, a perspectiva do encantamento da macumba na prática de produção de conhecimento e poder relacionar isso a outros filmes realizados na América Latina. No foco no corpo, utilizando como referencial metodológico a análise das imagens pelo viés epistemológico da macumba, de Simas, Rufino e do professor Wagner Gonçalves, com o seu livro Exu, um deus afroatlântico no Brasil, e assim poder tecer análises a partir de codificações gestuais e dos movimentos de Lázaro em relação à deusificação e a colocar esse corpo no processo de aprendizado. Por isso que eu trago esse tema, que é através e a partir do corpo marginalizado pelo pensamento comum, médio, branco, heteronormativo e patriarcal, que a nossa sociedade foi formada. Então, nós temos o dever ético-político de mudar as formas de pensamento e analisar o corpo através das nossas referências e das nossas vivências. Então, o corpo preto, gay, macumbeiro, mandingueiro de Madame Satã é vivenciado e experienciado num corpo vivo e alerta de Lázaro Ramos. E aqui eu faço uma correlação. Tanto quanto o autor francês, Gilles Deleuze, quando ele fala da cartografia, e eu vou também na cultura banto africana, que busca e buscou trazer para suas referências e suas relações uma relação de absorção das culturas onde elas eram colocadas. Então, a cultura banto foi uma das que mais teve influência no Nordeste brasileiro e essa cultura parte do princípio de anexar outras para sobreviver. E é assim que o corpo mandingueiro sobrevive. Aqui nessa imagem, de um lado, está Madame Satã, real, pessoa que viveu, e o livro lançado pelo Rogério Dusti, e do outro lado, a imagem do Lázaro Ramos na capa do Madame Satã. Bom, é fundamental, ao meu ver, discutir as possibilidades e ampliar o pensamento e ver o cinema como uma forma de discussão e educação e olhar para esse corpo pobre, marginalizado e excluído, trazendo ao público, ao estudante, seja ele de uma escola, seja ele da universidade, desnudar o academicismo eurocentrado e mostrar uma outra linha de força, de força e de pesquisa, de possibilidade de estudos. As encruzilhadas são lugares de encantamento para todos os povos, não só em relação aos povos negros e ameríndios. Então, eu convido todos para rever... Não vou mostrar trechos do filme aqui, porque o tempo é muito curto, mas eu convido todos a rever o filme e pensar os ensinamentos da rua e a sobrevivência desses povos ao aniquilamento e ao apagamento. E a sobrevivência deles se dá exatamente jogando pernada da capoeira, girando e dançando nas giras das macumbas, gargalhando a gargalha do deboche, a gargalha da fúria, contra o pensamento eurocentralizador dos corpos, que tentam padronizar os corpos. Então, Madame Satã, ele vem nos anos 30 revolucionar de uma forma direta e indireta o fazer artístico na Lapa, Boêmia, e, no meu entendimento, o filme do Carim, de 2002, ele traz esse pensamento, como diz Azuma Palermo, ele traz uma desobediência epistêmica no fazer de cinema. O corpo do Lázaro, que é um homem preto, baiano, capoeirista, ele gira e ginga na mesma força e intensidade que a Madame Satã, que era um corpo preto, pobre, escravizado, pernambucano, que fugiu de uma fazenda de escravos para viver no Rio e que sonhava ser artista, sonhava ser artista da noite. E foi nesse, inclusive, sonhando isso, que ganhou o nome de Madame Satã. Ao alargarmos o nosso olhar e sairmos do pensamento euroocidental, percebemos que, nas culturas africanas e indígenas da América Latina, elas não percebem o ser humano com esse dualismo cindido, e sim como um resultado da interdependência entre tantas outras coisas. Ou seja, a corporidade, para esses saberes filosóficos, não engloba só a motricidade, mas também envolve dimensões afetivas, intelectuais, sociais e espirituais, onde o corpo é comunicador dessas potências unidas. E que, para ser e representar nas suas experiências vividas, dentro e fora do ser, esse corpo precisa estar vivo. E, para ele estar vivo, ele precisa lutar. Às vezes, com violência, às vezes, com sabedoria de desviar e dar uma volta, como diz o Simas, uma dobra no mundo e voltar por outro caminho dessa encruzilhada. É assim que esse corpo sobrevive e resiste. O Spinoza tem uma pergunta, o que pode o corpo? E essa pergunta reverbera em vários filósofos ocidentais. Mas, para a gente, aqui da América Latina, essa pergunta vai muito mais além. O que pode o corpo? Tem que ser analisado a partir do corpo, dessas potências vivas que são esses corpos, essas potências em festa, essas potências em vida, em energia pura. Então, aqui eu boto imagens tanto da Madame Satã quanto do Lázaro no filme. Então, eu trago esse corpo singular de Lázaro Ramos para discutir quatro vertentes dessa encruzilhada. O macho, a musa, o travesti, a travesti e o marginal. Todos, todas essas encruzilhadas dentro de uma mesma personagem. Elas estão todas conectadas e produzindo pensamento e produzindo estética dentro dessa mesma personagem. E digo e repito, essa personagem quebra o pensamento heteronormativo, eurocentrado. É um corpo antropofágico da cultura afro-indígena brasileira. É um corpo de diáspora. É um corpo que se movimenta e sobrevive no movimento. É um corpo que, se ficar parado, não sobrevive. Bom, meu tempo está perto de acabar, mas eu vou seguir um pouco adiante. A macumba, ela é fundante na formação do pensamento cultural do povo brasileiro. Vai muito além do corpo periférico e se constitui como um corpo social. Portanto, eu busco entender este corpo e pensar além dos padrões impostos e canonizados pela sociedade para analisar os objetos de arte e os objetos de pensamento acadêmico. Tentar subverter essa lógica e girar e gingar junto com esses corpos pretos aqui da América Latina. No caso, uma das formas que eu vejo de analisar esse corpo é através da gira, da gira da pombagira. As festas, as filosofias afro-indígenas brasileiras e da América Latina como um todo, elas vivem, revivem e se reinventam em festa. E esse corpo em festa, ele gira, ele levanta poeira, ele sobrevive dentro desse lugar. E a gargalhada subversiva é a gargalhada que debocha e reinventa a vida. Em cada riso e em cada gargalhada que Exu dá, que pombagira dá e que seus personagens aqui materializados dão, no caso do Lázaro, na Madame Satã, eles reinventam a vida. Eles mostram que é possível e é possível pensar esse corpo fora dessa imposição social. É através de um cruzo cultural performático das entidades das ruas a outros estilos que essas culturas assimilam. Nessa fusão do cruzo, é que esse corpo vibra, ele nasce e renasce, ele entra em transe, ele rompe o transe, ele quebra os estereótipos. Para finalizar, para finalizar, tem uma fala aqui que eu gostaria de dizer, deixa eu passar aqui um pouco. O corpo preto indígena, ele morre todos os dias. Ele é assassinado tanto fisicamente quanto simbolicamente. E esses corpos, eles são assassinados a partir do silenciamento, do silenciamento de suas culturas e do silenciamento de suas estradas e de suas encruzilhadas. Ele se reinventa nas giras, nas lutas e nas festas. O corpo de Lázaro e de Madame Satã é um corpo político, é um corpo em festa. O ator e personagem aqui se fundem, ambos corpos pretos, periféricos e que a ginga fez sobreviver ao silenciamento e ao extermínio. Existir e rir é um ato político e revolucionário. Gargalhar é grito de guerra, de alerta. A gargalhada de deboche de Satã é o aviso de Exu e de Pombajira ao mundo material que essas forças estão presentes e não serão extintas. Agora eu cito o Simas quando ele diz essa dobra política e epistemológica é crucial para o reposicionamento ético e estético das populações e de suas produções que historicamente foram vistas a partir de rigores totalitários como formas subalternas não credíveis. É isto. Obrigado a todos e desculpa se eu falei muito rápido e qualquer coisa estou aqui para as perguntas. Muito obrigado Guriba, é muito amável e obrigado por o tempo e de sua exposição e, bom, acho que se entendiu a sua emoção foi mais além da língua e você supiste transmitirnos o seu mensagem mais importante. Obrigado. Vamos a continuar com o ordem de nossas ponências e a seguinte ponência corresponde a um equipe de trabalho. Estimado Armando, desculpa que te interrompe, pero vamos a... Ah, bueno, sempre sí están as duas ponentes, ¿verdad? Sí, creo que acaba de ingresar já, Jacel. Estamos acá. Ah, ok. Ah, bueno, entonces, ok, continuamos con vocês dois e depois contigo. Ok, gracias, Sergio. Gracias. Bien, então, o seguinte equipo de trabalho não é um ponente, é um equipe de nossos amigos da Faculdade de Filosofia da Universidade Autónoma de Querétaro em México e eles nos presentam Canoa, uma revisão histórica e sensível desde o aprendizagem universitário. E me gostaria de dar alguns de nossos ponentes e é Ilse Maite Murillo Tenorio, ela é doutora em estudos interdisciplinarios sobre pensamento, cultura e sociedade, professora e investigadora da Faculdade de Filosofia da UAC, temas de interés da isla de história e do cinema, estudos de gênero e de violência e também é membro do Sistema Nacional de Investigadores, é candidata ao SNI e também dentro do equipo a fórmula que vai trabalhar em estos momentos, Miranda Caceliun Rangel, ela é estudante da Licenciatura em Humanidades, nos dá muito gosto de produção de imagens da Faculdade de Filosofia da UAC, colaboradora na Cinematografia da UAC, aficionada à filosofia, à história do arte, à música e ao cinema, e tem um interesse na realização de vídeo, poesia e fotografia de cinema. Bem-vindos e adelante que têm o uso de la voz. Muchas gracias, Armando. Buenas tardes a todos, a todas. É um gosto estar por cá. Bom, já llevo várias edições em que he estado participando aqui em Cepalcine, mas é a primeira vez que estou com uma companhia estudante por cá, justamente a propósito de esta temática em esta edição. Então, vamos estar compartilhando também a voz. e em um primeiro momento vou iniciar eu aqui com a leitura e a la hora vamos estar compartilhando também uma apresentação. Então, em este caso, já comecei a compartilhar minha companhia e vou começar com a leitura. Bem, bom, em presente trabalho temos por objetivo reflexionar e colocar em discussão as possibilidades do cinema como uma ferramenta relevante dentro da esfera da ensinância. Partimos desde a dimensão cinematográfica para proponer exercícios de análise, reflexão, problematização e sensibilização sobre temas ou fenômenos particulares que têm relevância socio-histórica. A inquietude de participar justo neste encontro surge a raiz da conformação de um seminário de estudo da imagem no marco de a licenciatura em Humanidades e Produção de Imagens. Programa educativo adscrito à Faculdade de Filosofia da Universidade Autônoma de Querétaro. Dentro de la licenciatura creemos en el poder de las imágenes e não somente aquelas visuales mas também auditivas e sensoriales e no impacto dessas que têm na sociedade. O cinema fazer um arte interdisciplinário foi um papel importante também dentro deste programa. Este seminário que já llevo desde o 2018 mais ou menos dándolo pois desde o início se había planteado também como um espaço de diálogo entre o cinema e os estudios socio-históricos sendo a matéria-prima um corpus de películas que atraviesa a cinematografia nacional seguindo uma linha cronológica com o objetivo de revisar a transformação da indústria em nosso país assim como as transições da sociedade mexicana e seus imaginarios construídos desde o fenômeno cinematográfico. O corpus de estas películas se transformou com o passo dos cursos assim como os textos acadêmicos que acompanham cada uma dessas reflexões. sem-embargo há películas que em particular e de acordo com a experiência como professora que tem gerado um impacto nos estudiante tanto por suas formas como por seus fundos e conteúdos. E tal é o caso de Canoa esta película que estamos proponendo de Felipe Casals de 1976 cinta que aborda e representa desde a ficção o linchamento de cinco pessoas em São Miguel Canoa em estado de Puebla isto foi em setembro de 1968 um evento significativo no marco das movimentações estudiantais que começaram a emergir neste mesmo ano e que depois também desembocaria na chamada de Tlatelolco isto que é sido o 2 de outubro e também temos elegido esta cinta por suas virtudes em um sentido contextual e histórico por seus recursos e herramientas de investigación assim como por suas possibilidades estéticas e, bom, neste sentido consideramos que a confluência destes aspectos amplia e enriquece o panorama para as formas de la enseñanza dentro do aula e para dar conta de ello temos recuperado a premisa de que uma experiência cinematográfica significativa em termos de aprendizagem involucra o diálogo indissociável entre o que podemos chamar logos e o patos é a dizer onde se involucra no ejercicio da razão e a emoção ao mesmo tempo que o pensamento e o sentimento para este exercício trazamos dois caminhos que se dan articulando de maneira interna e externa por dizer de algum modo entre o que sucede dentro da película e o que sucede fora recuperar alguns elementos técnicos narrativos e estéticos que desde o lenguaje cinematográfico nos permitan situar alguns recursos que apelen a o reflexivo a o sensorial a o emocional por outro lado também ubicar alguns elementos de carácter documental que apelen a a reconstrução histórica de um fenômeno relevante socialmente que a sua vez interpele aos estudantes espectadores no marco de sua formação acadêmica universitária perdão um segundo bem temos então os pormenores técnicos o o o o Felipe Casals como guionista perdão o o Felipe Casals como guionista a Pérez Turren e a direcção de fotografia a Alex Phillips ilícita a música é praticamente inexistente excepção de alguns momentos muito pontuales onde há certos sonidos extra diaixéticos sobretudo durante a masacre que se estragou alguns tamborazos por aí e já que segundo minhas próprias palavras de Felipe Casals cito de cada música e foi rodado en Santa Rita, Tahualpan, en un tiempo de cuatro y media semanas, con dos días también, ¿no? Y que eso es un pueblito que está justo, digamos, al otro lado de la Malinche, porque, bueno, por obvias razones, pues no pudieron filmar en San Miguel Canoa. Los movimientos de cámara son casi nulos, ya que quería hacer un uso de cámara fija como testigo. También mencionan una entrevista que, de hecho, le hace Alfonso Cuarón, que optó por utilizar lentes tradicionales de 25-65 milímetros como una forma de minimizar la presencia de la cámara y evitar distracciones. Y, bueno, personalmente, esto funciona ya que no distrae de la narrativa con desplazamientos o ángulos vistosos, y es en la inmensa mayoría de un ángulo normal, y solo en algunas escenas de la iglesia está en contraplicado, ¿no? Y, bueno, aquí en esta segunda parte ya le doy la palabra a mi compañera, Hazel. Muchas gracias. Sí, justamente aquí, bueno, solamente vamos a reproducir un poquito, espero que sí se logran ver, unos ejemplos de la cámara fija, de cómo coloca la cámara y en el encuadre emplaza a los personajes. Luego, sobre el guión, como ya luego lo mencionó mi compañera, está a cargo de Pérez Turrent, él a partir de una investigación también hemerográfica logró realizar este guión y también con las entrevistas con los sobrevivientes, y después lo conjunto en este libro, la portada que vemos, este se publicó en 1984, que contiene el guión, pero también algunos otros detalles de la filmación. Y por otro lado tenemos una publicación de Guillermina Minet, que se titula Zica, ¿no? El crimen impune, que se publicó en el 77. Este libro también es una amplia investigación, recupera a muchos encabezados de los periódicos de la época que se referían al suceso histórico, ¿no? A la masacre sucedida. Pérez Turrent le puso como manera de subtítulo Memorias de un hecho vergonzoso, de hecho en la película aparece así, Canoa, Memorias de un hecho vergonzoso. Y bueno, aquí en pocas palabras lo que relatan es la masacre que como ya mencionamos fue el 14 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa, donde cinco trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla fueron de excursión al Cerro de la Malinche, en el cual a sus faldas está el pueblo de San Miguel Canoa. Y bueno, los habitantes terminaron linchándolos, murieron dos de ellos, tres sobrevivieron, pero murieron otras dos personas que habían sido quienes les otorgaron alojamiento. Y bueno, la estructura de la película es particular porque, como vamos a ver aquí en pantalla, al inicio empieza con los periodistas redactando la noticia, ¿no? Y se ve cómo le dan prioridad a esta situación de que quizás eran comunistas, que quizás querían como hacer ciertos destrozos en el pueblo y que por eso los lincharon. Y bueno, después de esta escena, lo voy a adelantar un poco porque es algo largo, después de esta escena sucede una especie de flash forward, en el que ya se empiezan a relatar los hechos propiamente de la masacre. Voy a dejarlo reproducir unos minutos, unos segundos. ¿Veis? Es importante aquí rescatar que si bien el guión de Pérez Turrén es muy preciso y muy bueno en cuestión de investigación, también se dejó como cierto margen porque estaban ahí presentes los sobrevivientes en el rodaje. Entonces, ellos podían como decir, esto pasó de tal manera o precisar ciertas acciones o ciertas situaciones que sucedieron y pues que ellos podían dar fe de ello, ¿no? Una secuencia muy interesante es esta, en blanco y negro. Sabemos por el guión que también es una escena dramatizada, pero bueno, quisieron ponerlo aquí mientras suceden los títulos, como apelando a esa forma del reportaje, ¿no? Como si fuera un reportaje, como si fuera un documental convencional. Y bueno, aquí cabe destacar que en la primera visualización que yo hice y platicando con algunos compañeros, pues no se nos dijo, ¿no? Que de qué género era esta película. Entonces, hasta este momento, varios de nosotros creímos que era realmente como un documental tradicional, ¿no? Y bueno, respecto al montaje, me gustaría recuperar las definiciones de Marcel Martín en su libro El lenguaje del cine, específicamente cuando alude a Einstein. Yo podría catalogarlo dentro del montaje narrativo, pero también el intelectual, que me parece aún más importante. Son tres momentos muy puntuales, como lo pueden ver en los fotogramas. El primero de ellos es la OZ, ¿no? Que internacionalmente, pues en el imaginario, nos remite a la causa comunista, ¿no? A los trabajadores, a los soberanos y a los campesinos. Y yo creo que Casas lo coloca como un signo de ironía, ¿no? De cómo los campesinos mismos estaban en contra de ese movimiento que buscaba su liberación. Y en estos otros dos momentos, pues es un campesino que mientras se queja como de las... De las cosas que hacía el cura, que el cura es a Miguel Canoa, que tiene como mucho poder dentro del pueblo. Y pues detrás tiene un retrato de Emiliano Zapata, ¿no? Que, pues como sabemos, es un símbolo de la revolución, de la lucha campesina. Y en contraposición, abajo tenemos a lo que parece ser un funcionario público, que, bueno, detrás suyo tiene un retrato de Díaz Ordaz, que sabemos que era el presidente durante la masacre de Tlatelolco y supuesto autor intelectual. Otra escena que a mí me pareció, que me impactó bastante durante mi visualización fue esta del desfile, en la que se encuentran, al mismo tiempo, el 16 de septiembre, el cortejo fúnebre y el desfile de las marchas patriarcas, ¿no? En el que no se menciona que esa no fue una coincidencia, no fue una cuestión de azar, sino que se planeó, ¿no? Como en un gesto de quizás restarle visibilidad a la marcha fúnebre. Y bueno, respecto al género, acordamos que no había como, no podíamos catalogarlo realmente en uno solo, porque rosa elementos de la ficción, del terror, del thriller, y bueno, algo que creo que es muy característico de Casals es la presentación de la violencia, ¿no? Tenemos esta trilogía que reúne a las poquianches y la pando, y esta película, Canoa, y bueno, pues Casals tiene como cierta maestría en presentar la violencia, y a mí me parece importante mencionar que no me parece violencia gratuita. Creo que no es morbosa, pero tampoco la censura. Y bueno, retomando como materiales de otros cursos, recuperó a Bin Chulhan en su libro Psicopolítica, que habla sobre el capitalismo de la emoción, y él dice que hay que hacer como esa puntual distinción entre emoción y sentimiento, ¿no? Emisión lo remite como a la esfera un poco más efímera, más pronta, y el sentimiento es como más constatativo y de una duración más amplia. Entonces, al menos desde mi visualización, yo creo que Casals logró apelar a los sentimientos porque es algo que se queda. O sea, ves la escena violenta, pero se te queda, y entonces te propicia la reflexión. Perdón, aquí quizás debemos hacer un disclaimer, porque sí es algo gráfica la violencia, pero justo creo yo que funciona en este sentido de reflexión, no solamente como de morbo. Y bueno, finalmente quisiera mencionar lo de la ruptura de la cuarta pared, que, digo, si habláramos de un documental convencional, pues sería un poco hasta la norma, ¿no? Pero en este caso de esta película, no solamente rompe la cuarta pared del narrador que vemos en un inicio, sino también diversos personajes, por ejemplo, aquí el campesino, ¿no? Y bueno, creo que en general, podríamos ver quizás un poco rápido las diapositivas sobre el color, pero es justo en este sentido de que utilizo herramientas estéticas como el color, la composición, para poder transmitirnos esas emociones y sentimientos, ¿no? Que recalco, es importante que sean sentimientos que duren y que nos posibiliten la reflexión. Bueno, yo voy a continuar y también a concluir esta parte de la presentación. Bueno, también por otra parte, otro de los objetivos es, pues, recuperar también esta parte de la reconstrucción histórica y qué herramientas está utilizando el doctor, así como el guionista y los involucrados para poder dar esta posibilidad de reconstrucción de manera, digamos, veraz y lo más fidedigna que se pueda, obviamente arriesgándose desde la ficción, ¿no? Ni bota. Canoa, además de tener estas cualidades estéticas en un sentido afectivo, está respaldada por un trabajo de investigación que le otorga esa credibilidad y veracidad histórica que no toda película de ficción puede ofrecer. Siguiente diapositiva, por favor. De antemano sabemos ya que Pérez Turren realizó el guión con base en un arduo trabajo de recopilación de testimonios de los trabajadores sobrevivientes, sino que también dio seguimiento a los materiales hemerográficos de la época. En la película hay varios guiños que dejan constancia de ello y el propio director enfatiza la relevancia de estas fuentes. De igual modo, hay una insistencia evidente por dejar claro que esto sí sucedió, como vimos al principio, en estos intertítulos que van apareciendo. De igual modo, hay una insistencia... Perdón. En la siguiente diaposición. Al mismo tiempo, irrumpen en la pantalla intermitentemente otros intertítulos, a modo de elipsis temporales también, con la intención de dejar registro de una cronología muy puntual de los hechos, tanto los días como las horas incluso. Y van marcando también ahí cómo va avanzando la noche y la cosa se va poniendo cada vez más tensa. Por otra parte, en un par de escenas se muestran algunos periódicos también que aluden a estos sucesos que estaban desatándose en los meses de movilización estudiantil precios al amasaje de Tartelolco. Y posteriormente vemos otros más que muestran algunas notas sobre lo acontecido ya en San Miguel de Canoa. Por último, casi al final, hay una recreación y representación de una entrevista que se les hace a su vez a estos sobrevivientes que están en un café. Y bueno, finalmente ya para concluir, da algunas consideraciones. Creemos que el reflexionar sobre el impacto de esta película en los dos sentidos que proponemos desde el título, histórico y sensitivo, es crucial en cualquier ámbito educativo, pero aún más en aquellos donde se apueste por un estudio de la imagen más integral. Que buscar y generar material que no solo sea educativo, sino también apela a la esfera sensitiva, puede producir mayor reacción e interés de parte del alumnado, propiciando la investigación autodidacta que probablemente de otro modo no habría sucedido. Que la realización, sobre todo en temas de carácter social, debe ser siempre con un enfoque humanista y no solo se prioriza la técnica. Es importante también reiterar que cuando se trabaja con una película con fines educativos y desde un enfoque interdisciplinario, se tiene que tener claro cuáles son estos propósitos de visualizarla y analizarla dentro del aula y en diálogo con los estudiantes, acorde a los objetivos y alcances del curso. Canoa nos resulta una película virtuosa, puesto que cumple con el propósito de representar desde la ficción una serie de acontecimientos que están sustentados con un trabajo de investigación periodística y documental, por lo que nos orienta sobre el aprendizaje de carácter histórico-social. Aunado a esto, la película, por su estructura narrativa y su propuesta estética, es atractiva al espectador, puesto que cumple con una trama coherente, con un arco dramático que logra atraparlo y con giros de ritmo y con momentos de clímax bien sostenidos. En este caso, nos importa el cine, de ficción en este caso, pero también podría ser documental, como una fuente de conocimiento en sí y para sí. No es una herramienta complementaria, vaya, sino que resulta medular tanto para el análisis histórico como para el análisis propiamente cinematográfico, pero sobre todo, para permitirnos como espectadores dejarnos conmover, perturbar, afectar, ya sea intelectualmente o sensorialmente o sentimentalmente. Bueno, hasta aquí dejamos esta presentación y pues agradecemos su atención y cualquier pregunta pues esperamos hasta el final. Gracias. Muchas gracias a ambas por la presentación. Voy a intervenir un momento nada más para evitarle a Armando la extraña tarea de leer su propia semblanza. Pero bueno, seguramente habrá discusión en torno a la película. Bueno, pues se cerrará esta mesa con la presentación de Armando Zavariz Vidaña. Él es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, maestro en Administración Pública y doctor en Gobierno de Administración Pública con diversos estudios en análisis y producción cinematográfica. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, donde imparte experiencias educativas de las academias de comunicación y audiovisuales, semiótica, sistema político mexicano y guionismo. El título de la ponencia que nos presentará es El Bulto como recurso didáctico audiovisual para la enseñanza de experiencias educativas relacionadas con Estado y sociedad en el nivel superior. Muy bien, pues gracias por estar acá y adelante, Armando. Muchas gracias, Sergio. Vamos a compartir pantalla. Gracias. Bien, bueno, primero quisiera de manera introductoria explicar por qué me interesa proponer esta película como un recurso didáctico. la experiencia que tengo como profesor en experiencias educativas relacionadas con con política, con administración pública, con Estado, con sociedad, de pronto surgen conceptos bastante complejos y que a los estudiantes, a los jóvenes, no les interesa. Y de hecho, cuando arranco con un grupo les pregunto, ¿les gusta la política? ¿Qué saben de política? Y la reacción inmediata de la gran mayoría de los estudiantes es que no les gusta la política. Y el asunto que no les gusta la política, en muchos casos, salvo excepciones, es porque hay un concepto desvirtualizado de la política. Se piensa que política es todo lo que vemos cuando se agarran a trancasos los diputados o cuando en un debate los candidatos se insultan o se dicen de cosas o sacan los trapitos al sol o cuando escuchamos en las noticias que un gobernador ya está en la cárcel porque desvió recursos, porque cometió peculado y entonces se quedan con esa idea de que esa es la política. Y entonces la teoría que dicen que conviene que los jóvenes no se interesen en política porque de esa manera no van a participar en el espacio público y así van a permitir que entonces permanezcan en el espacio público y tomen decisiones por los demás los grupos de poder y entonces eso es lo que conviene a los grupos de poder. Pero además me gustaría agregar algo más. Cuando empezamos a platicar de temas y de la historia contemporánea de México como el que acabamos a ver ahorita del caso de Canoa o si hablamos del Alconazo o hablamos del 68 o de otros eventos que han sido puntos de quiebre en el sistema político mexicano, nosotros queremos que los conocen y no, no los conocen. Y entonces ¿de qué manera decirles, de qué manera explicarles que el mundo que vivimos hoy o el México que vivimos hoy es completamente diferente tan solo al que vivíamos hace pues 10, 15, 20 años, ¿no? Cuando no existía el Instituto Nacional Electoral, cuando no existía una Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando no había una ley de transparencia y acceso a la información pública, temas muy interesantes que contribuyen a la formación de ciudadanía. Entonces, con base a esta justificación, bueno, quisiera explicarles o más bien comentar por qué pensar en el CID en el aula de clase. En primer lugar, porque es una oportunidad para que los estudiantes usen su propia inteligencia a través de la obra cinematográfica, ¿no? Que ellos puedan analizar, que utilicen su percepción, que desarrollen sus competencias heurísticas, porque el cine nos da esa capacidad, nos da esa oportunidad al ser un enunciado y al mover tantos elementos auditivos, de imágenes, de lingüísticos, de discursos de otro tipo. ¿Por qué? Porque se establece un diálogo entre los procesos educativos y el lenguaje audiovisual. Hoy, muchos los profesores que somos, sobre todo los que somos migrantes digitales, a veces no comprendemos a los nativos digitales que siempre están pegados al celular y que pues tienen otra forma de comunicarse y nosotros de pronto no nos acostumbramos a las formas que tuvimos en que nos enseñaron nuestros profesores a la que nosotros estamos haciendo. Entonces, es una manera de establecer un diálogo a través del lenguaje audiovisual. Pero también, ¿por qué pensar en el cine y en la aula de clase? Porque también estamos en este, con base a lo que, el anterior punto, hacemos una irrupción en el ámbito dominado básicamente por la palabra. Cuando hacemos un plan de clase, casi todos ponemos bibliografía, libros, y exigimos a nuestros estudiantes que lean textos y textos y textos como nos enseñaron a nosotros. Entonces, también hay que entender que en este momento en esta sociedad visual, auditiva o audiovisual, que ahora pues alimentada a través de las redes sociales y los sistemas multiplataformas, toda la digitalización, pues debemos nosotros ya de aliarnos con este tipo de sistemas y significantes, ¿no? y además a través del cine tenemos la oportunidad de educar para los medios a una sociedad que adquiere su estilo de vida con la información que recibe el cine y la TV. No es porque sea todo el cine y la TV, sino que mucho de la información que recibimos, de cómo vestimos, qué comemos, cómo hablamos, cómo vamos construyendo nuestra cultura como una forma de vida, la hacemos a través de estos medios de comunicación. Y aunque muchos digamos, es que ya la gente ya no ve televisión, ya no ve televisión, no, sí vemos televisión, lo que esta sociedad está cambiando es la forma de ver televisión. Entonces, en términos de Jesús Martín Barbero y otros autores, cuando dicen, lo que estamos sufriendo es una mutación de la comunicación, están cambiando los hábitos, están cambiando las preferencias y las conductas en cómo nos informamos. Pero también, ¿por qué pensar en política en el aula de clase a través del cine? Bueno, para empezar, desde sus arranques, el cine emite discursos, los rusos nos los enseñaron, en Italia, en Alemania, por muchas razones utilizaron el cine como una forma de ideologizar, ¿no? Lo hizo Hitler para reclutar a sus soldados, para vender su propuesta, en su momento los rusos para consolidar la revolución bolchevique, ahí está Einstein como uno de los primeros productos en el acorazado de Potemkin, en donde han utilizado el cine como una vía para promover y consolidar las ideologías. ¿Por qué? Porque promueve el disenso y el reconocimiento de los otros, de los que pensamos diferentes, promueve la pluralidad. ¿Por qué? Porque muestra otras sociedades y formas de vida, no podemos dar cuenta cómo viven en otros países, con otra cultura, con otras identidades. ¿Por qué? Porque hay una historia de encuentros y desencuentros entre cine y política, tan solo en México, cuántas películas no quedaron enlatadas o cuántas salieron de la lata bajo condicionamientos. Ahí tenemos Rojo Amanecer y otras películas que primero pasan por el visto bueno, por el palomazo de la Secretaría de Gobernación gracias a una ley de cinematografía bastante obsoleta. Como medio de comunicación ha aportado mucho a la formación de los ciudadanos. Habemos mucho, yo tengo la experiencia fenomenológicamente hablando, de ser una persona de escasos recursos como niño y que gracias a las matineas y gracias a ver mucho cine pues pudo obtener muchísima información que en mi entorno no se me daba ni en el barrio ni en mi casa pero que me ayudó muchísimo en mi información personal. Y bueno, vamos, estamos hablando en este momento de una película que me sirve a mí que yo la proponga como un recurso didáctico por los elementos que desarrolla este señor Gabriel Retes que es una de las grandes pérdidas que tuvo el cine mexicano en los últimos años sumado a la de Casals que lo acaban de mencionar hace un momento y igual a la de Jaime Humberto Hermosillo gente que fue cuando vemos la entrega de los Óscares y vemos a Guillermo del Toro a Ñarrito a Cuarón pues estos señores son lo que son porque estos estos monstruos pues fueron los maestros modestos y todo pero ellos aportaron muchísimo en la evolución del cine Humberto pues es dirigida por Retes mexicana pues es en español formato 35 mil es una esta es ficción color tiene una duración de 114 minutos fue firmada en 1991 es la época en que se desarrolla la historia hablando de la esta atracción que tienen los guiones de ficción tocando un poquito la sinopsis muy rápidamente pues se trata de la historia de Lauro que es un periodista muy joven cuando ya él ya tiene un bebé un niño y su esposa en ese momento está embarazada una niña y pues participa en este evento que todos recordamos y que Cuarón lo recupera en Roma el famoso balconazo el jueves de corpus y ahí le dan un macanazo y a Lauro lo desconectan durante 20 años esto sucede en 1971 y Lauro despierta en 1991 y estas dos décadas son muy importantes en el cambio del mundo ¿por qué? porque hay un desarrollo de las tecnologías hay una creciente ola democrática y se rompen paradigmas muy importantes como la llegada del primer papa no romano al Vaticano la caída del muro de Berlín y el despegue de las tecnologías y muchos la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la famosa URSS y muchos datos que van a suceder pero que Lauro que era un revolucionario que era un idealista como todos los jóvenes de esa época pues no le toca ver y entonces va a tener un choque interesante al encontrarse con el nuevo mundo o el nuevo orden que diría a mí me gustaría por ejemplo enfocar este análisis desde la teoría estructural funcionalista que es una teoría que aplica en las ciencias políticas y también en las ciencias de la comunicación y las teorías de la comunicación y bueno estas teorías están muy centradas en que las teorías que surgen de esta matriz teórico-social porque ahí se generan muchísimas teorías consideran que las instituciones hablando de la familia la escuela el estado el gobierno todos estos la iglesia incluyendo contribuyen a la cohesión social esto quiere decir que los cambios se den de manera ordenada que ellos consideran una revolución o un movimiento como una disfunción dentro de un sistema social y entonces dentro de este sistema social con esta visión con estos elementos que se consideran dentro de esta teoría me gustaría analizar rápidamente estos estos elementos por ejemplo aquí en el en el escuchemos por favor los los este lo que dice se quedó detenido ahí no no lo no porque la la o sea es interesante lo que estaba sucediendo en el 71 que pensaba el estado con estos grupos de choque cual era el adoctrinamiento son comunistas son traidores a la patria alguien que piense diferente que no coincida con el estado con el gobierno es traidor a la patria entonces si las nuevas generaciones escuchan este discurso del 71 y a lo mejor en algún lugar lo vuelven a escuchar en época actual en alguna conferencia de prensa algo de que quien no piense igual en un país con una constitución democrática de participación social, de pluralidad que supone que hemos avanzado pues podríamos decir que parece que estamos en el 71 en algunos casos entonces estos son algunas de las partes discursivas que toca este film y eso se me hace muy interesante también Armando no tiene audio ok ok bueno en esta parte a ver que entonces este que tenías que seleccionar el compartir sonido ok ok voy a dejar de compartir y voy a este ok aquí está ok un cuat que se llama George Bush te ves muy bien Lauro como escribió José Emilio Pacheco mano ya somos todo lo que detestábamos hace 20 años que el presidente de los Estados Unidos un cuate que se llama George Bush fue el director de la CIA con eso del tratado del libre comercio nos va a ir de maravilla Lauro mi editorial en cuatro palabras mano ahora estamos bien jodidos estamos viviendo un nuevo hotel mundial Lauro el mundo entero para los gringos incluyendo a los rusos bueno tú tuviste más suerte por ejemplo a Lennon lo mataron él ya murió y tú estás vivo eso es suerte la libertad consiste en elegir las propias ataduras y te acuerdas de Jesús Rocha que le salen los dos hijos maricas no te parece maravilloso Lauro ya se hacen trasplantes de lo que quieras ahora la lucha es importante por la democracia sin democracia no hay futuro posible para nadie y en fútbol ya hasta los gringos nos ganaron ya sabes que somos el prototipo de la belleza en el mundo acabamos de ganar el título Miss Universo sobre el tratado libre comercio nadie sabe nada de nada lo único que extrañé de tu amistad fue a Valeria y cómo está tu hermana bueno y ahora te vas a seguir llamando Lauro o te vas a llamar Lázaro por aquello del se levantó y andó con eso del tratado de libre comercio nos va a llevar patas de cabra pero seguiremos luchando Lauro los de siempre los pocos que quedamos no conocemos otro modo de vivir los mexicanos vamos para arriba Lauro yo por eso ya aprendí a hablar inglés you know that ay oye después de tantos años te ves fregadito y a mí cómo me ves yo no se unió por Daniel señor con permiso bien entonces este este filme los primeros los conceptos que por eso los recomiendo para experiencias educativas que estén relacionados con estos temas porque aborda el estado como un aparato de control político al interior del territorio con sus elementos lo que son lo que son este el gobierno el territorio y la población que los podemos explicar desde esa película la cultura vista con los de tantos conceptos que hay de cultura pero en este caso abordarlos desde la cultura como una forma de vida y de la sociedad que finalmente el estado está construido para regular la vida en sociedad a través de sus diferentes poderes en la actualidad o de sus elementos diferentes elementos entonces la sociedad como el contexto cooperan las instituciones y bien aquí ofrezco las referencias en las cuales nos apoyamos para hacer nuestra presentación y pues por mi parte es todo muchas gracias Armando si te encargas de la moderación de las preguntas si claro que si claro que si bien pues ya pueden escribirlas si desean o pueden también alzar la mano y les vamos pasando el permiso a activar su micrófono claro que si bueno este pues queda abierta la la sesión de preguntas y y respuestas un algo de de resumen de lo que estuvimos trabajando en este momento fueron las la primera ponencia de de Silvia Jamuy que nos nos presentó algo me gustó muchísimo cuando habla del discurso de la otredad planteado por por Todorov es un autor que hemos visto mucho teoría de lenguaje no y que habla sobre el marco teórico a partir de la cual se analiza la perspectiva alternativa que desfasa los paradigmas consolidados de la sociedad del siglo XX para mostrar otra forma de concebir la realidad también la propuesta de Guriba Cordeiro cuando propone articular reflexiones sobre el cuerpo negro homosexual periférico marginado a partir del análisis del actor y del personaje de la película Madame Satá y cómo no este romanticismo de Canoa y esta crudez de de Felipe de Felipe Casals y cómo no nos plantean cuando parten de la premisa de de que además de poder funcionar como un medio informativo sobre un evento acontecimiento histórico también puede funcionar como un medio recurso estético que apela a las afecciones y a las emociones dice lo cual hace que el proceso de enseñanza estético aprendizaje del proceso de enseñanza aprendizaje no cobre una dimensión más integral que es lo que hace el equipo de Maite y de y de Hasel y bueno y la el trabajo de nosotros donde estamos proponiendo quienes creemos que el cine puede resultar un recurso didáctico muy muy útil para no solamente para enseñar experiencias relacionadas con con política con ciencia política con estado sino incluso para las matemáticas y las estadísticas entonces estamos en sesión de preguntas y respuestas si son tan amables alzar la mano y les damos el equipo de logística nos ayuda con la con los micrófonos bueno si no tenemos alguno de los de los de los invitados pues podríamos empezar con los ponentes que nos que nos ampliaran sus o comentaran sobre las otras las ponencias de los compañeros de mesa bueno yo yo puedo formular una una pregunta para maitén y para jacel me interesa el hecho de que si las imágenes tan gráficas tan violentas puede demeritar la credibilidad del hecho no sé si tú jacel quieres contestar esto si 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 está bien pues hay hay una crítica de Ibar Wengoti en el que justo menciona esto que si esa violencia gráfica pudiera ser como contraproducente pero bueno aquí yo respondo desde mi experiencia como espectadora y como estudiante cuando yo vi la película evidentemente en esas escenas pues no es como que diga que bonito o algo así pero creo que si ayudan para mí al menos ayudaron como a que a que se me quedara más la escena y el acontecimiento le mencionaba a la maestra Maite que no es un hecho del que yo tuviera conocimiento antes de ver la película o sea yo no tenía idea de que esto había sucedido y a raíz de la visualización de esta película fue que me interesé entonces yo creo que al menos en mi caso si funcionó para dejar como más constatado el acontecimiento y bueno también para perdón puedo complementar adelante adelante Maite gracias y bueno también si uno indaga más en las fuentes y en las entrevistas que se le han realizado al director por lo menos él cuenta que que se quedó corto en la violencia representada que o sea que de hecho ahí en el departamento de censura como estos filtros que hay que pasar antes como que se le hicieron todas ciertas recomendaciones de cortar algunas partes y demás ignoro qué partes fueron y si existe como ese material todavía por ahí resguardado la verdad pero pero él dice y que los testimonios porque además estos chicos que estuvieron acompañando en gran parte ahí el rodaje pues cuentan y era como muchísimo más más fuerte claro estamos como acostumbrados quizás a que la violencia visualizada lo gráfico sea como más potente que a la hora de escucharlo quizás como esas imágenes que construimos desde lo escuchado a lo mejor cuando las ponemos ya a la vista que normalmente priorizamos las imágenes visuales pero que también las sonoras están de por medio quizás pueda parecer como más más impactante pero bueno si revisamos la obra de Casals es un tema como el de la violencia social como muy presente justo en ese mismo año también se estrena Canoa perdón La Pando y también es una película que interpela mucho a esta parte de lo violento y bueno en otras en otras manifestaciones de la violencia pero bueno hasta ahí dejaría el tema pero sí es muy controversial la violencia en sí ¿no? Sí porque me llama la atención esta cuestión ética en función justo de la estética que se puede plantear a partir de una imagen que llega a tocar lo grotesco ¿no? Digo es un poco para plantear esta disyuntiva justo entre esta cuestión de la estética misma ¿no? Sí claro bueno hay algunos autores que manejan que existe o sea por un lado como pensar lo estético como lo que provoca emociones más allá de si puede ser armoniosamente bello ¿no? pero hay otros autores que dicen que en lo grotesco también hay belleza ¿no? entonces podríamos manejarlo de los dos modos y hablar de la estética de la violencia creo creo yo esto es por hablo por mí no por Ah sí bueno creo que no lo mencioné durante la presentación pero en una entrevista que Cuarón le hace a Casals él dice una frase que a mí me pareció muy interesante que dice que el espectador es el que aporta la violencia y yo concuerdo en esto ¿no? o sea se nos presentan se nos presentan imágenes se nos presentan este audiovisuales pero también el como el trasfondo que nosotros tengamos es el que ve o no tan más bien la cantidad de violencia ¿no? en el acto Muy bien este fíjense que yo tengo una experiencia cuando estaba muy chavo tenía 15 años este andaba por la escala y se me ocurrió meterme a un cine y en ese momento estaban pasando el apando y este y la verdad que salí choqueado de esa película este fue muy fuerte para mí eso que era no ya era un niño medio callejero pero de veras muy 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 fuerte este de no solamente en el discurso sino en este en cómo cómo la la crueldad la la con que maneja este casarse esta esta película ¿no? a mí sí me 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 impactó muchísimo ya después la maduré cuando ya al paso de los años pero como joven casi adolescente pues bueno estaba sí me impactó muchísimo me pegó Sí, a mí también el apando fue un impacto impresionante y no creo que sean solamente de parte del espectador sino que obviamente la obra en sí ya carga con una violencia ya implícita que te mueve como espectador es decir, no es nada más desde la perspectiva justo de quien la observa o quien la percibe entonces creo que ahí sí hay como una especie de intercambio hay una especie de impresión que asimila el espectador y que sí finalmente llega a impactar como tú misma dices, Hazel, que te impactó mucho justo esa película de Canoa por sus imágenes no creo que sea parte solamente del espectador bien, alguien más desea participar de nuestros invitados que están estudiantes tiene una pregunta en el chat adelante en el chat hay una pregunta en el chat qué le diría a Lauro sobre nuestra época híjole, pues este pues que si quiere como si quiere volver al tiempo pasado pues parece que hay unos ejemplos que están volviendo a suceder si quiere recordar lo que él vivió durante la guerra sucia pues parece, pareciera que hay unos rasgos ojalá y no pero que en este momento se están dando cuando hablamos de algunos datos que podemos no coincidir porque de eso se trata de la pluralidad sobre la militarización sobre algunos temas de violentar la libertad de expresión y otras cosas que eran muy propias de los años 70s, 80s y que parece que ahorita se están presentando entonces traeríamos a Laura para que mira este es el México que dejaste pues aquí está otra vez de vuelta ok muy bien alguien más a ver este Alfonso adelante Alfonso si pueden ceder el micrófono Alfonso por favor si muchas gracias buenas tardes felicidades por las presentaciones muy interesantes todas tengo una pregunta consideran que estos dos filmes la del del bulto y la película de canoa permiten activar la memoria colectiva y popular hoy en día en torno a estos hechos sociales e históricos tan tan difíciles en nuestra historia mexicana o sea y si es así como es ustedes como entenderían estos procesos de activación de la memoria colectiva a través de las películas adelante compañeras de Maite y Hasel adelante bueno de manera digamos personal ya ahorita dirá la compañera difícil yo creo que sí bueno el bulto también que es una gran película justo me hace pensar en 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 qué otras películas digo canoa es como un gran referente y creo yo que es como conocida como por varios de por acá pero hay otras más pero no son muchas entonces creo que también aquí habría que ir buscando qué tipo de otros otros materiales que haya por ahí o series ahora que somos como más consumidores de series por todas las plataformas que hay también como yo creo que se pueden ir rastreando otros productos audiovisuales puedan parecer buenos o no de buena factura o no yo creo que al final de cuentas lo interesante es analizar también por qué se está contando así y en qué momento entonces yo creo que que justo estas películas siguen siendo vigentes porque abordan temas que están todavía como por explorar desde diferentes enfoques entonces y también articular las diferentes formas de memoria la memoria personal individual a nivel comunitario colectivo pero finalmente una memoria histórica que nos que nos interpele como como sociedad y que y que justo están todavía ahí como pendientes tenemos varios pendientes ahí y deudas históricas también en donde hay como como mucha impunidad en muchos sentidos y no sé si el cine pueda realmente cambiar o transformar el mundo en sí pero sí es como un medio una vía y y sobre todo porque podemos tener acceso a ello o sea al cine que de algún modo se ha pensado como una forma también de democratizar no sé es que tanto el conocimiento porque hay diferentes formas de conocer pero sí creo que este películas como estas yo no conozco otra película como la de Carnoa que aborde este tema en particular o sea haciendo como un rastreo no sé si haya otra por ahí quizás hay como algún documental educativo pero en la búsqueda no no he encontrado otro y del 68 pues hay como algunas ahí de ficción pero yo creo que hay mucho más por descubrir que en la mesa anterior estaban también hablando sobre Ayotzinapa entonces yo creo que se está reactivando la forma de hacer también cine documental está muy en boga y está buenísimo eso pero desde la ficción es como difícil encontrar creo yo como casos que te puedan como poner a reflexionar y conmover al mismo tiempo ¿no? entonces hay que agregar por ejemplo en esta parte donde los amigos de Lauro le hacen el resumen de qué pasó a los 20 años ¿no? es un cambio le hablan de la política cómo cambió cómo cambió la economía porque ya todos desde el aula sirve para a nuestros estudiantes mostrarles cómo ver el mundo con una con una visión compleja ¿no? con una mirada compleja ¿no? y cuando hay partes la parte cultural por ejemplo cuando le dice oye ¿te acuerdas de aquel cuate de Rocha ¿no? le salieron dos hijos maricas ¿no? y hoy lo comparamos con los derechos que hay en los temas que tienen que ver con la diversidad sexual pues es algo sorprendente ahora creo que para los casos en el aula para los temas que hay que enseñar en el aula aprendemos más cuando algo nos significa y entonces más que aprendernos de memoria conceptos para declamarlos después y que se nos olvidan en 15 días creo que se nos quedan más grabados cuando los comprendemos los masticamos pero a través de esta digerirlos con un sentido social con un sentido político que nos involucre a nosotros como espectadores y seamos parte de esta sociedad que forman ¿no? y bueno y como decías bueno hay pocos filmes pero hay que recordar que la Secretaría de Gobernación ha sido pues que le mete el palomazo decían antes que quedaban las películas enlatadas ¿no? porque incluso Rojo Amanecer para que pudieran autorizar la exhibición de Rojo Amanecer que habla del Monumento 68 que de hecho es una película de bajo presupuesto y las películas de bajo presupuesto no precisamente tienen que ser de baja calidad y esta es una muy buena película y de muy bajo presupuesto porque prácticamente fue un capricho de quienes la producen y esta película tuvieron que suprimirle escenas y suprimirle diálogos porque no convenía en ese momento para que se pudieran exhibir en las salas de cine ¿no? entonces yo creo que sí para en los casos de democracia cuando preguntamos bueno ¿y en México existe democracia? pues muchos vamos a decir no, no existe democracia bueno si lo vemos en términos legislativos desde 1917 somos un país democrático lo que podemos analizar es la calidad de la democracia y cómo podemos revisar la calidad de la democracia pues con base indicadores y los indicadores tienen que ver con las instituciones con las libertades con todo este tipo de cosas que es las que tenemos que valorar entonces cuando un chico ya nace en este mundo con todo lo que hoy tenemos ¿cómo le podemos decir que lo importante lo que ha evolucionado o cómo sucedían las cosas antes y que ya no queremos que vuelvan a suceder ¿no? pues el cine es un referente importante para mostrarnos cómo lo hace Casals en este momento ¿no? que dicen bueno esto esto sí sucedió ¿no? esto es documental y esto es ficción ¿no? en términos de guionismo ok por ahí tenemos otra participación Luis López adelante hola buenas tardes felicidades a todas y todos es una pregunta específicamente para Maite Armando y Hasel pensando pensando justo en el cine como herramienta o como medio pedagógico ¿qué tanto trasciende digamos en en los estudiantes es decir se crean cineclubs hacen sus propios este cortometrajes documentales hacen festivales o sea ¿qué hay más allá ¿no? del 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 aula en la pantalla como bien dicen gracias 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 Luis bueno yo creo que sería bueno que Hazel respondiera ¿sigues por ahí Hazel? sí sí aquí ando más experiencias más allá de mi curso más allá del aula pues bueno o sea es un el cine ha sido como un gusto personal desde un tiempo para acá antes de la licenciatura y del curso propiamente ¿no? pero justo creo si no me deja mentir la maestra Maite en la licenciatura tiene como un un lugar muy importante ¿no? porque al ser sobre la producción de imágenes pues el cine como lo mencionamos en la en la ponencia es es una es un arte que conjuga casi a todos los demás ¿no? entonces pues sabemos como muchas formaciones dentro de la licenciatura y pues particularmente yo consumo el cine y lo hago pues como te digo desde desde el gusto personal pero sí intentando pues hacer una reflexión como la que hacemos aquí ¿no? no solamente porque es una actividad de clase sino porque justamente yo creo en ese poder de las imágenes en ese lo mencionaba el maestro Zavaris quizás por cuestión generacional es algo como que nos nos interpela más directamente ¿no? y estamos acostumbrados a ello pues o sea yo crecí ya en una cultura audiovisual y no que rechace por supuesto el texto pero sí es algo como que que te impacta de una mayor manera bueno en lo personal en experiencia por ejemplo hay experiencias que si nos permitimos que son muy teóricas y por ejemplo hay una experiencia que se llama régimen jurídico de los medios de comunicación ¿no? densa y a muchos estudiantes les parece aburrido saber de leyes no leer leyes pero en ese momento consideramos que no son muy importantes ¿no? pero bueno lo que revisamos las leyes y contamos ese tipo de anécdotas y contamos algunas cosas la evaluación final la fuerte va a ser que tendrán que hacer un video en lo que ellos tendrán que abordar algún estudio de caso o ellos dar un discurso hacer una aportación del impacto de una de estas leyes en la realidad social pero a través de un video ¿cómo? a través de una producción audiovisual de un cine minuto una cosa así en lo que ellos den un discurso o den su opinión en relación a la libertad de expresión o a la ley federal de cinematografía o en el caso de la ley de transparencia y es muy exitoso entonces porque sin que se den cuenta ellos empiezan para poder decidir qué van a producir audiovisualmente pues empiezan primero a revisar las leyes y deciden cuál es la que les va a gustar y cuál es la que va a gustar tienen que hacer un trabajo de síntesis para hacerlo eso traducirlo en términos coloquiales y explicar a una audiencia en un término de ley entonces sí yo sí lo considero muy importante y trato hago un esfuerzo por hacerlo en los trabajos de clase yo puedo puedo nada más concluir con un comentario adelante Baite sí sobre todo en este caso en particular del programa educativo donde doy clases también digo estos seminarios son muy al principio son más teóricos pero ya después viene la parte como más práctica y entonces en donde los estudiantes se van involucrando en otro tipo de producción audiovisual no necesariamente cinematográfica hay unos que se abocan más a la fotografía a la parte de dibujo etcétera entonces está como muy interdisciplinaria la malla curricular en ese sentido y y ya después en otros semestres y se les pide proyectos ya de ese tipo ¿no? de donde haya ya un producto audiovisual en donde se comprometa esta parte crítica también o sea como que la idea es sustentar no producir por producir imágenes y no solo como manejar la técnica en sí sino que haya pues este soporte analítico que sea crítico y pues de algún modo la idea es como brindar estas herramientas entonces mi formación es de historiadora pero hay filósofos hay sociólogos literarios o sea bueno que estudian de letras somos profesores como de varios lados ¿no? entonces en este caso sobre todo es eso ¿no? que también a la hora de analizar y producir imágenes haya como este trasfondo crítico desde lo político lo sociológico lo histórico etcétera ¿no? entonces bueno esto a nivel institucional ya los chicos irán también determinando qué tanto sí qué tanto no les funciona hacia dónde se van hacia la investigación hacia la producción etcétera ¿no? entonces hay como diferentes canales en donde de hecho se pueden titular también con producto audiovisual ¿no? entonces bueno más o menos para poner en contexto también esta parte desde la universidad gracias pues muchas gracias ya son las dos de la tarde con dos minutos ya este es la momento de hacer el cierre de nuestra mesa en lo personal agradezco a todo el equipo de logística a los organizadores todas las facilidades la camaradería y a todos mis compañeros de mesa por haber compartido sus experiencias sus conocimientos y bueno los invitamos para que continúen en la siguiente mesa en esta misma sala y pues bueno un abrazo y excelente tarde a todos muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias gracias hasta luego hasta luego gracias